Bueno, continuamos con la información a través de MVM Televisión y bueno, hay un tema que preocupa a la ciudad de Oaxaca de Juárez y sobre todo a aquellas personas que tienen algún problema de salud, me refiero a las condiciones actuales en las que trabaja el Centro de Salud y Servicios, Centro de Salud y Urbano, perdón, número uno, y bueno, para hablar de este tema en específico tenemos en el estudio al doctor Eduardo Paz, quien es el director de este Centro de Salud y bueno, estaremos abordando este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Celestino. Pues, básicamente, doctor, al momento sabemos que estas obras de remodelación siguen paradas en este Centro de Salud, sin embargo, hay servicios que sí se están brindando y que muchas personas desconocen. En primer término, ¿qué avances tenemos en la remodelación de este centro y para cuándo se tendría proyectada ya que esté funcionando al cien por ciento? Sí, buenos días, claro que sí, Celestino, agradezco el espacio que nos brindan. Efectivamente, este proyecto de obra del Centro de Salud se inició en el 2008, se libera un presupuesto en el 2012, año de 2013, se concluyen todos los procesos, se desocupa el edificio en el año 2014 y inicia formalmente la construcción en mayo del 2015. Así es. Entonces, ya llevaron a ser de procesos. Se establece un compromiso, una duración de un año, hasta un año para entregar la obra totalmente concluida, terminada y pues obviamente, ¿no? Resaltar que es un centro legendario, más de 60 años. Este centro de salud es una exigencia que han tenido los trabajadores, ya que las condiciones como operaban no eran adecuadas, ya había muchos problemas en cuanto al funcionamiento, entonces se vio de procurar unos espacios dignos, ¿no? Mejores espacios y una, un centro de salud más representativo. Sabemos que está en el centro de la ciudad y es el número de personas que acuden a ese centro. Aproximadamente, ¿cuántas personas acudían o acuden ahora al día? Te puedo decir que es un promedio de 7 mil consultas mensuales, o sea, es un promedio, funcionando la estructura normal con toda la base, el capital humano. Ya la estructura había sido rebasada, ya no teníamos la capacidad para atender a tanta gente, porque la gente aprovecha que está en el centro, hacer sus compras, llegar y atenderse. Aparte de que hay otros servicios diferentes que se dan en otras unidades de primer nivel, como es lo que es el módulo de vasectomía y el módulo de detección de cáncer de mama y cervicouterino, entre otras actividades de prevención. Bueno, pues efectivamente se tiene todavía este rezajo, no se ha culminado la obra. Tampoco tenemos fecha como para cuando se retomen los trabajos y sobre todo que termine. Sí, lo que pasa, Celestino, es que esto tiene que ver con la parte presupuestal. Así es. Se estableció un presupuesto de 11 millones 499 mil pesos para terminar la obra y 10 millones para el equipamiento. Por cuestiones internas, por cuestiones presupuestales, que le corresponde a otra área, pues no se concluyó, no se concluyó la obra. Ahora este nuevo gobierno, a través del licenciado Alejandro Murad, a través del licenciado Celestino, secretario de Salud, se está buscando un apoyo extraordinario y eso es lo que se hizo el día 19 de mayo, donde se visitó con la base trabajadora, con la representación sindical y las autoridades de las diferentes direcciones de salud. El edificio se revisó y se vio, bueno, qué se puede hacer. Entonces, se ha trabajado, va bastante adelantado, poder por lo menos liberar 7 millones de pesos a través de fondos estatales, de apoyos del Estado, para poder continuar, ¿no? Continuar con la culminación de la obra. Claro, este presupuesto no es la totalidad que hace falta. Se habla aproximadamente de 15 millones de pesos. Prácticamente la mitad. Así es, prácticamente la mitad. Entonces, a través de diferentes gestiones se va a procurar que se pueda liberar el dinero para este año 2017. Ok. Doctor, perdón por el tiempo. Solamente hay que especificar qué servicios sí están dando en estos momentos para la gente que pasa o que está al pendiente de este centro en estos momentos. Muy bien. ¿Qué servicios se dan? Para la ciudadanía, para los usuarios, les informo que se da el servicio de laboratorio. Ok. Se están llevando a cabo los análisis clínicos. Hay un servicio de consulta externa, vacunación, toma de tamiz, estimulación temprana. Se están haciendo los talleres, el servicio a lo que son las familias, oportunidades. Se está haciendo lo que es consulta segura, lo que es la gestión también de afiliación al seguro popular. Se están trabajando también las visitas a lo que son las escuelas. No en la capacidad que debe de ser, eso hay que dejarlo muy claro. No es lo mismo trabajar con un cierto número de compañeros, colaboradores, a tener toda la estructura que conforma el centro de salud, que son cerca de 180 trabajadores, ¿no? Exacto. Y ahorita estamos en esa parte, los trabajadores tienen la razón de exigir que se termine, ¿no? Ese centro de salud, que era un compromiso, fue un compromiso que se estableció, pero se están dando los servicios. Perfecto. Se están brindando en el Díaz Ordaz, en lo que es el área de promoción a la salud, que es Díaz Ordaz, 605, ahí se están dándolos. En el centro de la ciudad. En el centro de los servicios para que tengan conocimiento. Pues doctor, muchísimas gracias por aclarar ese punto y bueno, darle a conocer a la ciudadanía que sí hay servicios en el centro, a pesar de toda esa problemática que traen en el término de la remodelación del mismo. Y bueno, sobre todo, hacerle la invitación a la gente para que acuda y bueno, qué mejor que coadyuvar en el mejoramiento de la salud de las personas. Así es, claro que sí, todo lo que sea de nuestro alcance, estamos para servir. Muchísimas gracias. Venga, buen día.